Voy a llenar mi equipo de sonido de mazo, tirarme el trapo encima, porque ahorita tengo parada la música. Tenemos que reparar ese oye que tenemos ahí, el de la cocina. Se le pone el quicksave, se le pone el tape. Bueno, al centro aquí, es donde no estorbe. Porque aquí me ha estorbado. Ahí se ve, cuando veas el cuadrito así. No hables mamadas, Mary Jane. Su cuadrito Mary Jane. Tres, cuatro, cinco de ahí, que te vas. ¿Qué andamos, señores? ¿Parece que fuiste al baño y te fuiste a limpiar con te y las nalgas? Menso. Se me hace que te olvidaste, llevaste un pedazo de te y estaba untado de masa, ¿verdad? Ahí se te nota que te manchaste, es el TX. El menso. Alguien puede decir, hey, ¿por qué le pusiste si ya son para arcos? ¿Qué pasó? ¿Para ir avanzándole? Sí, pues, para no desperdiciar, uno, dos. Sí, dos. Sí, dos. Nos llegan los metales, hasta la next week. Hasta la otra, hermano. Y ahora te lo encargaron. Ahí. En la FIO. ¿Ah? En la FIO. Sí. No los quisieron vender. Los insectos. ¡Eso! ¡Insectos! ¿Cómo ni juguetas? Esta es la gran, gran revolución. Esta es la gran, la gran revolución. Estas son todas las cajas de masa que hay. Estas son todas, papá. Ah, pues hay bastante. Hay un chingo de cajas. Apertame tantito para subirme la escalera. Apertame la escalera para subirme tantito. Como el bien sin amor se ha tornado completo. Y hoy sin ti, cariño. Ya me tardé como... Voy tratando de llegar, cabal, a la hora de irnos, subirme. Para no hacerle. Cabal, en los que lo subo, dije... Es que estás pija de arcanio. Fijo de paisano. Esta hora ya nos diente muchas ganas de trabajar. Y esta es que entramos como a las 10 de la mañana. ¿Hasta las 6? A las 7. ¿Palabras? Vaya, démosle. 7, 8. Ahí está una luz, ¿por qué le quieres dar? Ahí está en el garaje. Y como aquí. Para mañana, de mañana hay dos días. No jodas, mejor entonces. ¿Cuál es el chiste tarde? ¿Cuál es el chiste tarde en la tarde para... Para mañana inviernes. Para babosear. A mí no me da alegría el viernes, muchachos. Mañana nos paras. Qué puerco. Ya te pagaron adelantado, no jodas. Bueno, pues aquí en este video le vamos a echar un saludo a nuestro amigo. No me estés envijando, cabrón. A Don Chacho. ¿Cómo se llama, Rod? Que nos regaló las gorras. Don Chacho García. Don Chacho García. No sé cómo se llama. Porque nos regaló las gorras. Unas gorras que nos regaló. Bueno, aquel día no pude hacer el video en la cacería. Porque... Por cosas del destino, ma. Pero ahorita le tiramos un saludo, Don. A Don Chacho García. Gracias por... Por... Por la gorra. Por suscribirse. Y por ver nuestros videos ahí. Saluditos. Muy especial para él. Aquí de parte de Cazadores Aventureros 503, señores. Y Teypero también a la vez. Teypero 503. Teypero 503 también. Ay, aquí es la vida, pa. Hay que darle porque... Porque ese de YouTube no está tan fácil de... De ganar dinero. Te voy a dar unas tomas aquí cerquita para ver... Las grandes rayas que va... Te vas echando, muchacho. Muchacho, Dijo. Dijo Don Lencito. Don Lencho. Muchacho. Te va a quedar muy texturado, hermano. Ahí va. No faltan... 5,6,7,8. Vamos a darle, pues, señores. Porque... Hay que darle. 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 A la derecha. Vamos a darle. A ver como nos va. Vamos a darle. Gasolina. para la música para cantar yo ahorita me voy a dar chance yo solo de cantar como la ves? esta buena? cuando cante en la bañera cuando cante en la bañera en la bañera en la bañerota no te imaginas aquí le vamos a ir mostrando este proceso a ver como nos queda hasta acá para mayor información le vamos a dar el número de teléfono en una esquina en la esquina de contactar al correo electrónico porque aquí no le vas a tirar un saludo a tu amigo los chapulines en la esquina superior de esa pantalla no le vas a tirar un saludo a tu amigo los chapulines los chapulines de estaqueros los estaqueros y a tu amigo el que pasaba cuidando la hielera el que pasaba cuidando la hielera el que pasaba cuidando la hielera jajajaja jajajaja ya sabe quien es jajajaja como me la estoy pasando vamos a hacer una pausita aquí en este video lo vamos a dar hasta acá porque ya no ya de ahora en adelante no voy a editar el video solo así porque más es el costo que tengo estar editando y no tengo ninguna visualización así es que lo voy a subir así a los machos señores ahí estamos nos vemos en el siguiente video